Si Si tú quieres decirte quiero algo Si, si tú puedes decirte amo algo ya No esperes a que la gente muera para poder dar amor Hazlo y no lo pienses más Si, si tú quieres mandar una flor a flor Si, si tú quieres mandar una flor a flor ya No esperes a que la gente muera para poder mandar una flor Hazlo y no lo pienses más Una sonrisa Puedes pintarla hoy Una sonrisa No puedes robar o comprar Una sonrisa no cuesta nada Pero vale mucho para mí Cada hoy no lo pienses más Si, si tú quieres mandar una flor a flor ya Si, si tú quieres decirte amo a flor No esperes a que la gente muera para poder mandar una flor Hazlo y no lo pienses más No esperes a que la gente muera para que te déjame la flor No esperes a que la gente muera para poder mandar una flor Hazlo y no lo pienses más Si, si tú quieres mandar una flor a flor ya De nada Gracias por ver el video.